No, estoy pasando de ellos. ¡Estás enfadadísimo! ¡Estás enfadadísimo! ¡Picadito! ¡Abrazo colectivo! ¡Abrazo colectivo! Que os llegue a todos. Esa es mi respuesta. ¿Estás enfadado porque no hubo tesoro? No, estoy enfadado porque ir con vosotros a cualquier aventura es show. ¡Puro show! Bueno, ¿dónde está el negativo en eso? Que me agobiáis a veces. Porque de repente estoy subiendo, haciendo de todo para poder subir y de repente aparece un quesito ahí. Solamente para molestar, nada más. Venga, vamos a ponernos a dormir, gente. Ya está. ¿Estás durmiendo? Yo sí. ¿Qué tal la trampa, Pablito? Está enfadado conmigo, ¿verdad? Sí. Normal, chaval. Literalmente me dijo que no te iba a hablar más hasta que le pidieras perdón. ¿Verdad, Pablo? ¡Perdoncito, Pablo! Correcto, correcto. Fue súper duro, Saúl. Sí, sí. Pero bien cerrado te dejé, la verdad. Bien cerrado el orto te lo dejó, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te quedaste buscando la forma de salir? 30 segundos antes de sacar un cubo de agua y ahogarme. Guau, pensaba que íbamos a buscar alguna forma extra de salir. No, digo que no es importante. Una cama sería fácil, una cama sería fácil, el problema es que no la llevabas cama. Pero bueno, unlucky. Bueno, bueno, nos vamos. Pero aquí tendría que haber un tesoro, ¿eh? No es coña. Bueno, dices eso, ¿qué? Eh, vale, pero te aviso cuando necesite el TP para allá. ¿El qué? El TP. ¿El qué? Cuando quiere irme a casa. ¡Un café! Te aviso. ¿El qué? Un café. Sí, justo ahí trajo. ¡Un café! Y... ¿Por qué me deberías avisar cuando quieres venir a casa? Porque tienes el de pedir ayuda, ¿no? No. No, no te acuerdas que no se ha colocado el acero al vacío. ¡Toma! Me dijeron, ¡nada de cubos de agua! Entonces fui sin cubos de agua. Es increíble lo bien que imitó la voz de Sheila. Es una falta de compañerismo. A ver, lado positivo, tenemos un coliso por nosotros ahora. La de negativo a 9.000 metros. Sí, pero... ¿Es un coliso? Bueno, ¿nos vamos o qué? Yo me puedo ir a mi casa tranquilamente con mi TP individual. Ah, vas a ser ese egoísta. Porque tú no lo tienes, ¿no? No lo tienes. Porque tú no lo tienes. Yo sí que lo tengo. Pero no voy a dejar el Pablo, solito. Han cambiado la tienda Heftek en el LOL. ¿Este es Shaco? No. ¡Ah! ¿Para qué me das ilusiones, mierdas? Yo también tuve ilusión cuando entré. Así que... Wow, tremenda. ¿Este es Nautilus, Pyke, Jayce, T1... ¿Nautilus? ¿Qué skin tiene Nautilus en el Gester? Ahora tiene Cristalis. Nautilus, Cristalis. Indomitus. ¿Qué es eso? ¡Quesito! ¿Por qué no estás mencionando eso que te acabas de encontrar? ¡Ay, no sé! Salos durante el peligro. Sorakabona de las estrellas. Zed, dragón de obsidiana. Y Akalikadea. Me voy a pillar. Muy feo, Cristito. Muy feo. A ver, yo ni seguir yendo. ¿No venís? ¡Oh! Yo pensaba que éramos mejor grupo, ¿eh? Qué poco compañerismo. A ver, arrancó. ¡Opa! ¡Mumba! ¡Opa! 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 ¡Gunny style! ¿Has pillado tú la obsidiana? Sí, sí. ¿Has pillado tú la obsidiana? ¡Ay, que te pillé el maletín! ¡Tengo tu maletín! ¡Tengo tu maletín! ¿Es esto, no? Sí, toma. Dame mi obsidiana, ya que te he devuelto el... Dame la espada. No, quítale la espada. ¿Qué espada? ¡Quítale la espada! ¡Es un peligro! ¡Quítale la espada! Toma, no, toma. Joder. ¡Ay! ¡Pues sin querer! ¡Ah, mira ahora cómo es sin querer, eh! ¡Mira cómo se ríe, eh! ¡Pues terrible! ¡Qué sustito! ¿Alguien tiene más pico de diamante para ayudarme aquí o voy a estar yo solo? Yo no tengo pico de diamante. Joder, tío. Así que... ¡Pico de oro! Me siento un poco como... Kazuma en el equipo de Aku y todo esto. ¡Uf! Buah, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, el que no me quitaba un cubito de agua. Que no tenía ni un cubito de agua. No sé, ¿por qué alguien me quitó mi cubito de agua cuando estaba bajando? Y no me hizo ni siquiera. Fue un... ¡Plic! Y de repente yo, ¿por qué estoy bajando? Hasta la altura más baja del juego. Pero no tenías. No tenías. Pues esto. Sí, sí, sí. Tengo que arreglar los problemas que me crean, más de los que ya hay. Es buenísimo. Buena estrategia. A ver, miren eso. ¿Qué estoy picando obsidiana, coño? Puedes trajalar. No puedo. Que te apures. Que te calles, cara de rey. Ala, ala. ¿Por qué sin solo? ¿Por qué todo el mundo se ha pirado? ¿Y por qué no tengo barco? Devuélveme mi barco. Devuélveme el carajo. ¿Me devolvéis mi barco? Que sí que lo habéis robado. ¿Por qué no me quito mi barco? Y el mío... No, lo tienes tú. Está ahí. Si no lo tienes tú... ¿Podéis venir a devolverme mi barco? ¿Por qué no me quito mi barco? No, yo te voy a grabar el barco. ¿Qué barco es, tí? No sé, yo quería uno. Necesitas un café, tío. Sí, para que negarlo. Sí, lo empiezan a necesitar. Pablo, te voy a matar. Sí. Ah, ¿ahora qué? Por mesa o amenaza. Vámonos, vamos. ¿Qué es tú, te lo juro? ¿Eh? El barquito no te lo quité, te lo juro. No, estaba en... ¡Ja, ja, ja! Le dije a la barquita. ¡Lo dejáis aparcados, cabrón! ¿Cómo disfruta la maldad? Pablo, por favor... Sí. Bueno, pues esperad. Creo que dije... Hay una dungeon aquí. Pero hay una, ¿estás seguro? No, ahora sí que ya no. Ahora dudas, ¿verdad? Ya mataré a Pablo después. ¿Dónde estás? Al lado de la dungeon. Ah, muy bien. Perdón. Pues si vas... Miau, miau, miau. X menos 4.646. Z menos 40.754. Y 66. Más sonan como aldeanos, así que a lo mejor los civilayers. No estoy seguro. Pero parece de las grandes, ¿eh? A ver, voy a pegar aquí un poco. Madre mía, vamos a hacer... Ojalá algún tío... El Wuzirin, tío, tenga los TP. Están rápidos con el Genshin. En el Genshin no tarda nada. A ver, también el triple de tiempo que el Wuzirin. ¿Pasaste ya por el arquito este? ¿Qué arquito? Ah, ningún arco. ¿Qué arquito? ¿Qué está pasando? Nada. Eh... Un... O sea, un portavoz. Ah, vale. Por eso no me lo queréis decir. Vale, entendido. Pensé que íbamos a pachas todo el mundo, pero ya veo que solo yo. Pasabas que todos eran buena onda, pero... Eh... Vamos a pachas cuando vamos juntos. Ah... ¡Mira, mira cómo especifica! Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Con muchas comillas que a mí solo hace matarme, ¿eh? Aún no te he matado. ¿Tuviste suerte? Aún no te he matado, ¿eh? ¿Y es que te he matado? Espera, algún día lo hará. ¡Ah, que te mato! No, ya lo he hecho varias veces, pero... Y no se arrepiente. Y no se arrepiente. Ni un poco. Y lo volvería a hacer, ¿eh? Por supuesto. Y lo quiero volver a hacer. ¿Qué piensas? Es bullying. Es bullying. Lo dice hasta como si fuera satisfactorio y matarte. Por la mañana se levanta y dice... ¿Cómo mataría a Pablo? Exacto. Normalmente con flechas. Pero... Puedo variar. Claro. Con un osco. Con una espada. No, 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 no. Me tuviste que revivir. Eso cuenta. A mí me mató como el oso. Me acabo de meter. ¿Por qué no? ¿Estás dentro de la dante o...? No, estoy quedado afuera. ¿Dónde estás? Aquí, coño. ¿Dónde el horno? No, vale, vale. Yurica, si quieres un Yurica. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, gente. ¿Por qué ahí no adentro? A dormir, a dormir, a dormir, gente, va. Yo creo que es mejor dormir. Me da igual. Dormir ahora un momento. No pasa nada. Espera un momentito que entro un segundo y duermo. Joder. Desinspiración. Tengo que volver a buscar la cama. No, tranqui, no pasa nada. Sí, sí, sí. Entiendo. La matal ya quedó a la entrada. Pero está perfecto, no te preocupes. Maravilloso. ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Que no hay entrada, hay que picar! Quesito, ¿puedes dormir? No va a pasar nada por dormir afuera. ¡Dorme fuera y después mueve la cama! Que se puede pinchar en la cama y te da el punto de reaparición. Vale. No parece muy convencido. Están troleando. No puedo más, tío. ¡Ah, que esto la quieren trolear! ¡Z, Z, Z! ¡Ja, ja! Gracias, por favor, Dios mío. Espero que estés contento. ¡Joder! Pablo, ¿sabes que si quitas tu cama, la función de hacer aquí la reaparición no funciona? ¿No dijiste de hacerlo dentro? Pues yo me estoy llevando a la cama para entrar. ¿Y no tienes otra cama? ¿Y no tienes otra cama? No. Muy bien. Muy bien. Que sirva como deterrente por si me intentas matar. No tengo más camas. ¿Eso es...? No hay, por quejas. A ver, hombre. No seas así. Es que te mata, ¿eh? Mientras duermes. ¡A que te mato! A ver. A ver. Trae. Trae, ¿qué? Ahora pa' aquí y dame tus ojos. ¡Oh, Dios! Dejadme un poco en paz. Un ratito. Ahora mismo te acabo yo. ¡¿Cómo de pillar el carbón?! ¡Suéltalo aquí! Dije que ya me las hacía yo. ¡Pero píllate su propio material, hombre! Es lo mismo. Uff. Ahora tengo que pillar otro puto árbol, por tu gracia divina. Rubén, te acabo de enviar un meme en Instagram que regala exactamente la cara que tienes ahora jugando al Minecraft. No se ve mi cara en el Minecraft, menos mal. Se lo imagina ya. Sí, pues hay una entrada al dungeon, ¿eh? Sí, pero está creando antorchos. Y que si tú me estás robando el puto carbón constantemente, coño. Eso lo robé dos veces. Eso lo fue una vez. Ya está, no pilles más. Déjame a mí tranquilo ahí, pillando mis antorchas. No quiero. No, ya. Es que disfrutáis de verme sufrir. Mira un meme, mira un platito. ¿Has visto el meme, Rubén? ¿Has visto el meme? ¡Noooo! ¡Míralo! Esa es tu cara. Nos estás esperando, ¿verdad? Sí. Te busco un lugar donde plantar la cama aquí dentro. ¡Planta, planta! He conseguido una cabeza nueva. No me ha hecho más inteligente, pero tengo una cabeza nueva. Dos cabezas pensan mejor que una. ¡Criminal! 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 Es que... Es que... Es que... ¿Eh? Que no te robe más. Vale. Es lo que yo quiero, justo. Las gracias, ¿eh? ¿Cómo que las gracias? Las gracias te lo voy a dar yo, tío. Pablo, acabas de venir a pillarme el carbón. ¡Es que tío! ¡No me dejáis vivir! Ja, 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 ja. ¡Dale! Ya puedo estar tranquilo. ¡Gracias, gracias! De nada. Vale, eh... Va a ser estoy acabado. Vale, eh... La voy a aportar Voy a aportar Piedra Vale, listo Toda la mía Arda para acá Ahí está, contaminando ¿Contaminando lo que? Ah, un copio Listo, yo ya puedo entrar Tranquilamente Bueno, vamos Yo voy a entrar ¿Por dónde es? Por aquí Salud Joder, toda la mía Just trippin' Dirty little lullabies Playin' on Might as well just rot around the nursery Inca Inca She's inca She's inca She's inca